en este vídeo vamos a hablar sobre las notificaciones de moodle estas notificaciones las vamos a poder encontrar en la parte superior del aula en la campanita y cuando hay alguna notificación que me avise desde la web pues va a aparecer un número en rojo sobre impreso en la campanita si pulsas en la campanita pues leeríamos esas notificaciones pendientes de leer si pulsamos el símbolo del visto se marcarían todas como leídas si pulsamos ver todo vamos a ver esas mismas notificaciones pero la pantalla completa y si pulsamos en el engranaje pues vamos a ver la configuración de las mismas las notificaciones son avisos generados por el sistema y son relacionados pues con una fecha próxima en el calendario de un evento están relacionadas con una corrección de una tarea etcétera este tipo de avisos que genera el sistema no lo genera el profesor directamente bien en esta pantalla por una parte podemos desactivar directamente todas las notificaciones hemos visto que todo se ha puesto deshabilitado que normalmente lo ideal es tenerlo activado y a continuación tenemos una tabla donde tenemos en las filas cada tipo de notificación están categorizadas por el conjunto de por una tipología dentro del foro por estas notificaciones dentro de la elección y así sucesivamente y después vamos a tener una columna para las notificaciones que recibamos en la propia web otra columna para las notificaciones que recibamos por correo electrónico y en caso de que tuviésemos la aplicación oficial de model instalada en nuestro dispositivo y conectada a este entorno doctorado y posgrado del curso 2022 2023 donde encontramos ahora mismo pues aparecería una tercera columna llamada móvil bien en el caso de web lo que el sistema nos permite es que en la página web es decir aquí en la campanita nos avise por ejemplo cuando se genera algún evento relacionado con las tareas y que nos avise si tenemos estamos en la web en ese momento pues sería esta situación estoy en la web en ese momento si se genera algún aviso relacionado con las tareas porque sea aquí el numerito del 1 me avise o que también incluso me avise cuando yo no esté con la web abierta del campus virtual sino que yo no estoy en el campus virtual se genera una notificación de las tareas que me aparezca aquí el aviso y yo unos días después cuando vuelva a entrar como virtual pues tenga ese aviso vamos a dejarlo perfecto y en el caso del email pues sería similar se genera notificación de las tareas puesto que por ejemplo ha recibido una nota pues si estoy con el campus virtual abierto pues quiero que me llegue aún así un aviso al email y si estoy con el campus virtual desconectado es decir no tengo el aula virtual abierta pues también igualmente en ese caso quiero que me llegue el aviso por email pues este comportamiento que acabamos de escribir lo podemos personalizar para todo este tipo de notificaciones como vemos tal como viene por defecto en prácticamente la mayoría de los casos me va a avisar por email tanto si estoy con el aula virtual abierta como si estoy con la aula virtual desconectado en la mayoría de los casos y en la web a través de la campanita pues en pocas ocasiones en pocos casos me va a avisar sabor en casos puntuales pero lo dicho que esto se puede personalizar al gusto de cada usuario y esta configuración va a depender de cada entorno es decir una configuración que apliquemos al doctorado de posgrado al entorno doctorado de posgrado 22 23 pues sí que también tenemos aulas en el entorno de la facultad de educación pues si queremos que se comporte igual allí también tenemos que replicar esta misma personalización por último recordemos siempre cerrar la sesión cuando terminemos de trabajar con el aula virtual y en caso de que tengan cualquier duda sobre este tema o cualquier otro del campo virtual pueden contactar con la unidad para la docencia virtual